Google es una de las empresas más fuertes en la actualidad, prácticamente la usamos todos los días. Una de las ramas de Google es Google Maps, es un mapa con fotos, indicaciones e incluso modelos en 3D de prácticamente todo el mundo. Muchos de nosotros usamos esta herramienta regularmente, cuando tenemos que viajar o ver alguna dirección, y por qué no, para ver el techo de nuestras casas. Sin duda alguna, Google Maps es de gran utilidad, incluso en casos muy específicos podría llegar a salvarnos la vida. Curiosamente, no estoy exagerando, aquí veremos una historia que cuenta cómo esto es real, cómo Google Maps puede salvarnos la vida. Al final del video, revelaremos la verdad de este increíble suceso, y de las implicaciones que tiene esto. En 2007, Gemma Geridan y dos de sus amigos decidieron emprender una aventura. Navegarían de Liverpool, su ciudad natal, hacia el canal de Panamá y luego a Hawaii. Al principio del viaje se llevó sin contratiempos, pero luego de cruzar el canal de Panamá, la naturaleza hizo de las suyas. Una tormenta atrapó a la embarcación, lamentablemente dos personas cayeron al agua, murieron. Gemma increíblemente no murió en el acto, sin embargo estaba muy lejos de haber sobrevivido. Se encontraba en el medio de la nada, a kilómetros y kilómetros de cualquier orilla. Solo la rodeaban pequeñas partes del barco, y por supuesto los cadáveres de sus amigos que eventualmente saldrían a flote. Durante 17 días, Gemma estuvo a la deriva. La fuerza de este fenómeno la golpeó muy fuertemente. Ella perdió la conciencia, creyó que iba a morir. Aunque obviamente si contamos lo que ella pensó, es obvio que no murió. Al menos no por el momento. Luego de no se sabe cuánto tiempo, despertó en una playa inhóspita. Estaba rodeada por los escombros de su barco. Se trataba increíblemente de una isla desierta. Según lo que se pudo saber, ella intentó sobrevivir. Lo primero que hizo fue buscar agua potable. Las provisiones se habían perdido. Lamentablemente, además de los cocos, su única fuente de agua potable fue una roca. Esta le proporcionaba agua cada 50 segundos. Ella logró sobrevivir como pudo los primeros días. Cuando estaba cerca de morir, entonces el clima cambió. Hubo una fuerte lluvia. De esta forma, pudo tomar agua como no lo hacía en mucho tiempo. Durante dos semanas, ella vivió en un refugio. Lo construyó con los escombros de la embarcación. Eventualmente, encontró un árbol según ella lo bastante grande. Decidió que ese sería su hogar provisional. Fue rascando la corteza del árbol durante 11 días hasta tener una especie de cueva. Esto lo habría hecho en unas horas. Si tuviera la herramienta correcta. Si tuviera un machete. Pero lamentablemente, solo tenía una concha de almeja gigante. Eventualmente, la necesidad de sobrevivir hizo que lentamente se vaya adaptando. Muy lentamente. Luego de un mes, logró prender una fogata. Este simple logro, que siempre lo tenemos al alcance de nuestra mano, a ella la hizo llorar de felicidad. En la isla no había mucho alimento. Un día pudo encontrar dos cabras adultos y tres crías. Intentó cazarlas. Lamentablemente para ella, las cabras tenían más experiencia en la supervivencia. Ella creó una lanza, un arco y flecha. Ninguno dio resultado. Un día Gema camina por la isla buscando cangrejos. De repente, vio a una de estas cabras atorada con sus cuernos en una rama de un árbol. Sin siquiera pensarlo, su hambre corrió hacia el animal. Desesperadamente, tomó al animal del cuello. Intentó romperlo. No tuvo la fuerza suficiente. Ella tomó una roca que había en el suelo. La levantó. Con su hambre hecho fuerza, golpeó la cabeza de la cabra una y otra vez. Hasta que ésta, ya no se movía. De una forma u otra, pasaron los años. Mientras que su habilidad física y capacidad de sobrevivir en la isla iba mejorando. Su condición mental, la soledad, la iba comiendo poco a poco. Varias veces pensó en acabar con su vida. En algún momento de su estadía, Gema hizo un enorme letrero en la arena. Este tenía tres simples letras. S.O.S. La señal internacional de socorro. Medía 10 metros de ancho. Ella tenía la esperanza de que un avión la vea. Lamentablemente, en siete largos años, nunca pasó ni una sola avioneta. Ella se cansó de esperar. Ya no sabía qué hacer con su vida. Qué sentido tenía el simplemente sobrevivir. Una mañana despertó de repente. Un sonido muy fuerte lo invadía todo. La primera reacción de Gema fue miedo. Luego de algunos momentos, reconoció el sonido. Se trataba de algo que no había escuchado hace mucho tiempo. Un sonido que nunca le había dado tanta felicidad. Se trataba de un avión. Un avión volando inusualmente bajo. No lo podía creer. Era el primer avión en siete años que veía pasar. Corría a la playa gritando con todas mis fuerzas. Agitando los brazos como loca. Se trataba de una avioneta. Dio un par de vueltas y luego dejó caer un paquete. En el paquete había agua potable. Comida, un botiquín y una radio portátil. Gema encendió el aparato y por primera vez, luego de muchos años, escuchó otra voz humana. Esta vez no proveniente de su cabeza. Gema había sido encontrada. Fue rescatada. Ella le preguntó a los de la avioneta cómo es que la encontraron. Ya que nunca había visto pasar a ningún avión. Un muchacho de Minnesota encontró la señal SOS con Google Earth. La mujer ni siquiera sabía lo que era Google Earth. Pero sin lugar a dudas, estuvo eternamente agradecida a esa herramienta. Como así también al joven que no tenía nada mejor que hacer. Esta es una historia que dio mucho que hablar en todo internet. Aquí debería preguntar qué opinan y nuevamente concluir con el video. Pero en Usted está aquí, estamos para buscar la verdad. Esta historia fue publicada por primera vez en NewsHunt. Esta no es una página de noticias. En esta página, en vez de eso, publican parodias de noticias reales. Estamos frente a una noticia falsa. Incluso la imagen que se muestra de SOS pertenece a la ciudad de Osh. La imagen fue recortada. Esta es la original. Se puede ver claramente que no es una isla. Sino que hay edificios. Esta historia, por muy interesante que parezca, fue falsa. Aunque muchos medios la dieron como cierta. De todos modos, nos presenta una idea muy interesante. Los naufragios son una realidad. El mensaje de socorro SOS también existe. Los accidentes en barco ocurren constantemente. Muy seguramente, en la actualidad, hay náufragos. Personas perdidas en islas desiertas. Esto es algo que siempre ocurrió. En algún lugar del mundo, podría haber personas intentando sobrevivir. Esperando que alguien con mucho tiempo libre, encuentre su SOS. ¿Qué opina de esta historia y de esta posibilidad? Por si alguien quiere buscar náufragos, dejaré el link del Google Maps en la descripción. Si te gustó el video, suscríbete. Ayudas mucho compartiendo. Esto fue Usted está aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Divulgando la verdad y combatiendo la desinformación.